Y si tienen el móvil un mechero y satisfaya, receptuoso, casi un Pokémon tipo fuego eléctrico que me ilumina bien arriba, para cantar la canción con nosotros. Nosotros muy afortunados, gracias. Hoy no te veas que va a acontecer, como sube, empieza a caer y trase las parolas entiendo el cielo se estrena y se tiende de todos pasé, que tengas el mundo a tus pies y también la montera, que sepas seguir los pisados sabiendo el viaje que tiene que dejar huella, que nada te ciegue, a menos que sea una mirada, que llegues, cierres los ojos, los hablas y veas a luz de una pena apagada que me pongas cara, que digas que estamos meternos, que quieras pescar en el agua, reflejo de la luna hiena, que cuentes todos los segundos que cada vacía es un reloj de arena, que giras la bola del mundo y elijas las que van a pasar con las hienas, que llega Carlin, París, Perlin, Berlín y también las brevas, que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega. Que el rojito le llama, de una vera mitad de la playa, se mueva como las mareas, nueve horas contra la canalla, que se quere la llave y tus ojos, tus ojos lentos, en ese punto y el arma del cuerpo, cerrándolos conmigo dentro, y lo que nos volvamos a ver, déjame de fondo en tus ojos, que quiero decirte que cerramos de mirar, que los ojos son de bien, que los hace brillar, y lo que nos volvamos a ver, déjame de fondo en tus ojos, que quiero decirte que cerramos de mirar, que los ojos son de bien, que los hace brillar, que lo que nos volvamos a ver. Que te sientas, pero en cada escena, como te sorprenden efectos especiales, que dudas si son reales, que te hundes mirando hacia el cielo, buscando las nubes, formas de animales, cometas, estrellas fugaces, fuegos artificiales, que se inundir, iluye de nuevo, que se despastan el dedo, que los dedos contienen segundos y cuando se paran el rayo del trueno, que vuelves todas las estrellas y pongas tu firma por encima de nuevo, fin de ponerle tu nombre este mundo, pues desde el color con el que quieras verlo. Que te sientas, pero en cada luz, que llevas objeto en la silueta, que veas lo más bonito del mundo que se estima como la deja, que los ojos son la mirada, que es la mirada, como la mirada, que los colombinas es como que callas y dices aunque no lo digas, que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes, pero las cosas que para mágicamente no se dejan o se ven con los ojos cerrados, por eso será que nos cerramos, cuando lloramos, pescamos, soñamos. Pero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos bien, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de gente los aterrillar. Pero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos bien, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de gente los aterrillar. Pero que nos volvamos a ver, pero que nos volvamos a ver, porque nos volvamos a ver, que me ven los ojos bien, ¿одеje mirar como me ven tus ojos bien? El amor, el amor, el amor, el amor